Cervezas y cigarrillos Clávanos en mí con perversa ansiedad Nos fuimos al departamento Ante ojos negros, suavizado amanecer La ropa nos duró solo un momento Mejillas los hadas, decían que era tu primera vez Sentir tu sangre correr Mezclándose en mi cuerpo el lugar Mi rabia contra el tiempo Y no sabes bien lo que vendrá Tu juventud y mis recuerdos Quemándose en mi soledad Y sentir tu sangre joder Mezclándose en mi cuerpo el lugar Mezclándose en mi cuerpo el lugar ... ... Gracias.